Hola que tal gente de YouTube, yo soy AKPGamer y bienvenidos a un nuevo video gameplay y serie de Minecraft P, la cual la voy a llamar Halo. AKP, ¿por qué Halo? Muy bien, esta vez no tengo un mapa hecho por mi, este es un mapa survival de aventura, no, no es de aventura wey, que mierda estás pensando AKP. Este mapa me lo descargué, yo no lo hice, pero está súper padre, es de supervivencia y ahorita van a saber, van a saber o van a ver, van a ver de qué mierdas estoy hablando con lo de Halo. Bien, vamos en, pues, puta madre, ¿dónde está? Es este, bueno pues, verga, este. Este, como lo dice su nombre, es un skyblock, pero aquí si me caigo al agua, pues no me va a pasar nada villamente. Pero si ustedes apreciar, bueno, ahorita no pueden apreciar nada porque está lag, me tengo que quitar unas cosillas. Ok, bien, 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 bien. Como pueden ver, se parece al anillo de Halo, es muy similar al anillo de Halo todo esto, veanlo. Yo no hice el mapa, este, pero, pero está súper pro. Hay una vejilla, este, ahí hay oro, iron, ahí hay otro anillo. Y bien, aquí hay un cofre, pero no me voy a mamar el cofre ahorita, a ver, o todavía más árboles por aquí arriba, a ver. Dejen, subo por aquí, a ver. Voy a cortar madera, como en cualquier otra pinche serie de Minecraft, hay que cortar madera. Ok, bien, cortaré, bueno, parece que son varios aros. Este, no, no lo, no lo bajé en creativo, porque están las dos versiones en creativo. Pero dije, pues a la verga, vamos a bajarlo, bajarnos lo de supervivencia una vez, para darle duro contra el muro. Este, pues no me lo descargué la versión de, este, creativo, para ver qué onda con el mapa. Pues dije en él, como yo soy AKP Gamer Pro, pues voy a pasármelo sin saber nada de dónde está nada, de dónde están las cosas, va. Bien, aquí voy a cortar un poco de madera, porque sé que la voy a necesitar. Vamos a cortar, estos ya son dos árboles. Y ya tengo un sapling, eso significa que vamos a tener madera más adelante, sin tener la necesidad de hacer un pinche grano esfuerzo. Ok, bien, este es el último. Vamos a ver qué hay en este cofre. Hola señor cerdo, ¿cómo está usted? Ah, hola señor cerdo, ¿cómo está usted? Yo soy AKP Gamer, y sígame en Twitter, en arroba AKP, ah, be, 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 sí, wey. Ok, bien, voy a restruir esto un poco, para agarrar este sapling. ¿Hay un cerdo nadando? Sí, hay un cerdo nadando. Este, pues, ya que. ¿Qué hay en el cofre? Vamos a ver. Tenemos un pico y una brújula. ¿Y eso como para qué me va a servir la brújula? Pienso que, que ya no sé para qué me va a servir. Bien, voy a quitar esta piedra porque la voy a necesitar. Vamos a darle para abajo a ver qué nos encontramos. Ya les dije, no, puta madre. No cerdo, hazte para allá. Al rato que me tires, wey. ¿Qué haré? Tengo ganas de ir hacia allá arriba. Porque allá, por lo que veo, aquel aro es un poquito más... Sí, hay que tratar de llegar allá arriba, ¿va? ¿Qué les parece la idea? Este, porque más aparte allá hay minerales, por lo que estoy viendo. Y creo que hay otro aro central. Creo que estamos en el medio centro del mundo, pero no, no, no estoy muy seguro. Y luego, si este puto cerdo de aquí me está jode y jode, me va a terminar tumbando. Pero allá hay otro cerdo, o sea que... Hay que subir arriba. A ver cómo le vamos a hacer, pero hay que subir arriba. Tapar esto yo porque no me quiero ir al agua. Este es un tipo skyblock, ya les dije. Voy a quitar esta pequeña tierra de aquí. ¡Uy, no mames, se fue la tierra! Ay, no me quiero caer. No me quiero caer. Ok, voy a tratar de tomar toda esta tierra de aquí. Para tratar de subir, ver si vaya el putaj de mí. Ok. Oh, miren, un poco de carbón. Bien. Nuestra suerte acá. ¡Oh, y iron! Ay, ¿por qué puse esto aquí? ¿Por qué puse eso ahí? Y encontramos iron. Nuestra suerte acaba de cambiar. Pero necesito un pico de... ¿No hay más por acá? Un pico de piedra para poder minar el... El iron. Uy, casi. Siento que me voy a caer. De aquí. Ahí tenemos más carbón. Más iron. Este, el mapa no contiene logros. O sea que no tiene ningún chiste. Más que estar sobreviviendo en el Halo. En el arito este. Ok. Bien. Me haré una mesa de crafteo. Para... Para... Este... Hacerme un pico. De piedra. ¡Pinche cerdo mierda! Voy a terminar matándolo. Me moví y casi me rompo el hocico. Ok. Iron. Uy, bien. Tenemos iron. Este, tenemos que... ¡Ay, hijo de tu puta madre! Nel, te vas a morir, güey. A ver, necesito hacerme una espada. De puta madre. No le atino a esta. Necesito más piedra. Voy a sacar más piedra de acá. ¡Pinche cerdo y quédate! Bueno, creo que no va a haber tanta pinche... ¿Por qué se cae la piedra? Tanta pinche necesidad de... De matar al cerdo en estos momentos. ¿Qué? ¿No me dio el... Carbón? Ah, es que con el pico de madera no te dan ni mierda más que pura pinche piedra. Ok, bien. El cerdo está ahí. Pero yo necesito este carbóncito. Taparé de nuevo al cerdo. Acá hay más carbón. Voy a quitar esta piedra de una vez. Porque creo que la necesitaré más adelante. ¡No te vayas, piedra! ¡Chingada madre! Ok. Más carbón. Le tapo al cerdo. Bien. Es que el cerdo la está cagando porque me mueve el güey. A ver. Estas hojas me estorban. No me voy a dejar ver bien. Sí, hay un aro de este lado. Este. Pero creo que este de aquí. Este que estoy aquí. Este de aquí. Este está un poco más bajo. ¿Saben qué? Voy a talar todo. Ahí está. Ya le tiene. Voy a talar todos esos árboles de aquí. Para allá cuando esté arriba conseguir tener ya madera. Y por lo menos tener más saplings. Vientos. Ah. Y antes de decirles. Allá en este aro de aquí. En este de aquí. ¿Dónde está el cerdo? Allá hay calabazas. Y más cosillas. Acapé. ¿Cómo lo sabes? Es que ya había jugado el mapa. Y me fui para allá. Y pues me caí. Y dije. No. Mejor hay que esperarnos. Para que vea toda la gente lo que estoy haciendo. ¿Va? Bien. Vamos a quitar. ¿Esos cuarzo? A ver. Dejen. Aumento el render. O es nieve. Me intriga. Poco a poco. Todo a su debido tiempo. ¿Ok? Bien. ¡No mames! Ay. Acapé. De lo que me estaba cuidando. De caerme. Ay. No mames. Dejen. Yo si puedo subir. Ok. Oh. Buena era. Dejen. Tomo la piedra. Y la tierra. De que voy a poder subir. Voy a poder subir. ¿Quién sabe? Si. Si logre subir. Dejen. Tomo todo esto. Uy. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Me muero. Me muero. No. Mi mierda. Pura miedo. Que me muero. ¿Saben qué? Voy a sacar un poco de tierra de aquí abajo. ¿Vos saben que también que haré? Tengo una idea. Vamos a sacar mucha tierra para poder llegar hasta allá arriba. A ver si puedo conseguirlo. Bien. Ahí hay piedra. Perfecto. Sube AKP. Sube, 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 sube. Perfecto. Haré una pequeña cúpula de agua aquí. De aire, perdón. Uy, sube AKP, sube AKP, sube, 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 sube. Bien. Ok. Sube AKP, sube, 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 sube. Aquí voy a terminar muriéndome. Yo sé lo que les digo. Bien, AKP, bien. Quita la piedra. Bien, creo que ya está. Bien, entonces. Lo conseguí. Perfecto. Este, tengo carbón. Sí, bien. A ver, déjenme hago una mesa de crafteo. Vientos. Y aquí vamos a pasar la noche. Ahora tiene la mesa de crafteo. Ok, ponemos mesa de crafteo. Antorchas. Ponemos una aquí porque no veo mierda. Y tapo el agua. Bien. Me imagino que como es un mapa de skyblock. Aquí abajo ya no se va a poder cavar más. Va a tener un cierto tope. Que no lo creo. Pero ahorita vemos. Si no tiene un tope, chingamos y tenemos piedra full. Para poder llegar a los aros. Y sirve que aquí vamos a tener más minerales. Aquí hasta ahorita no tengo nada. Y picaré con el pico de piedra porque está más rápido. Ok. Bien. Si obtenemos minerales de aquí, chido. Si no, pues nos chingamos niños y niñas. Hasta ahora nada. Ya tenemos suficiente piedra. Eso está bien. Vamos más para abajo. Otra torcha. Poco a poco, poco a poco. Bien. Es que de noche no me gusta. Por eso mejor en la noche acostumbro mejor andar minando. Que andar allá arriba. Es que no veo ni vergas de noche. Y se me dificulta un poquito. Aparte de que estoy bien pinche ciego. Pues se me dificulta un poco estar viendo allá arriba. Pero da igual. Nos quedan dos antorchas. Nos terminamos las antorchas. Y vemos si se hizo de día que no lo creo. Y no he encontrado nada. Nada de nada. Según yo tenía más iron. No, señores. No tenemos nada por aquí. Si le pico por acá. ¿Encontraría algo? No, ya me cargué la antorcha. A ver antorcha. Seleccionando la antorcha. Pronto. Si le doy para acá. Me cargué la antorcha de nuevo. A ver antorcha. Tú estate ahí. Y no te muevas, hombre. Tampoco nada. No, es que este pinche mapa. Si lo generaron así, bro. Para que no haya recursos acá abajo. Bueno, ni pedo. Vamos para arriba. Vamos de nuevo hacia arriba. Pero para no cagarla. Porque no pienso volver de nuevo para acá. Voy a darle por aquí. Después de aquí. Voy a hacer una entrada hacia acá. Ok. Nomás vean lo que voy a hacer. Ni gas. No. Aquí. No, vamos. Ya lo tapaste. Aquí. Justo aquí. No. Todavía no hay agua. Ok. Quitamos esta. Quitamos esta. Quitamos esta. Y esta. Y esta. Y esta. Y esta. Perfecto. Ya llego al agua. Me llevaré mi mesa de craft. Puta madre. Me llevaré mi mesa de crafteo. Conmigo. Uy. Iré por mis antorchas. Vamos por las 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 antorchas. Creo que ya son todas. No, falta una. Vamos. Ah, no. Faltan dos Vamos por las antorchas Vamos por las antorchas Vamos por las antorchas Ok, ya Subamos por aquí de nuevo Ay, qué huevo En serio, qué hueva extrema Ay, vale pene ¿Cómo me pude haber caído en el primer episodio? En serio Estoy bien idiota Deja tu like Y dime que estoy bien idiota Porque cada like que tenga Significa que esa es mi dificultad De idiotez extrema Bueno, pues camina, verga Ok Bien Quiero subir, quiero subir Ah, pinche corriente Sube, 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 sube Vamos hacia arriba Ya va a amanecer Bien, ya es ganancia Ok Bien Bien Y nuestro puto aro ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro aro? Vale, verga, salí hasta acá No puedo creerlo ¿Dónde está mi aro? ¿Cuál es mi aro? ¿Ese? No, es este Oh, ¿ya vieron que hay iron? Vamos a agarrar ese iron Está después de Ah, hay muchos mobs aquí abajo Este No, hay que correrle Mejor Porque ya nos están dando pene Ok, entonces hacemos una base de tierra aquí abajo Para poder subir Bien Aquí ya me sostengo Pongo esta Y bien Oh, ¿qué anda? ¿Por qué me caí? Bien, ok ¿Dónde está mi base? Bien Subo mi base De tierra Y le damos para arriba Vamos 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 para arriba Oh, puta calavera Me tumbas y vales verga Uy, ya me pasé Vamos para abajo Más abajo Ahí estoy bien Uy Aquí va a estar un poquito difícil Uy Lo sentí adentro Aún no alcanzo ¡No mames! Luego viene esta pinche calavera Mierda Porque la cagué Dejen matar a la calaverita esta Muere Ah, ¿se murió? No, no, aquí está Muere Mierda No mames, di que me vas a matar No mames, di que me vas a matar No mames, nada, 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 nada No mames, di que me vas a matar No chingues No chingues Muérete, mierda Muérete Muérete Uy, mi pico No mames Puta madre Me morí A ver Como soy macho Voy por mis cosas Entonces mis cosas No mames ¿Qué pedo? ¿Por qué te volteas? A ver Saplings Un carbón No, dejen su boca por aire Bajemos de nuevo Ahí me pegó no sé quién Torchas Madera Sube, 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 sube Baja, 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 baja Acá de este lado está la brújula Piedra Y iron Bien Tenemos Piedra La brújula Sube, 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 sube Baja, 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 baja Este Aquí tenemos Mesa crafteo Tierra Piedra Madera Sube, 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 sube Ahí tenemos otra pichica La vera mierda Ok Madera Iron Y creo que es todo Palitos Palitos, palitos, palitos Ay, me voy a morir otra vez Puta madre Bueno señores Espero que les haya gustado el gameplay de hoy Comenta Suscríbete Deja tu like Y yo soy AKP Gamer Me despido Y recuerda Si la vida te da la espalda Agárrale las nalgas Esperemos a que se cierre el Minecraft Ya está Sígueme en Arroba AKP Gamer En Twitter Bye Y ya está Tiene tu la espalda Podneys Espalda Y ya está Tiene tu la espalda